¡Suscríbete al canal! Sin tener que pelearte con las máquinas de ejercicios o cansarte haciendo abdominales Ahora puedes conseguirlo sin ningún estrés, sin cansancio y sin sudar Oye, ¿y podrías dejármelo unos días para prepararme para el verano? Vale, además vas a conseguir resultados a toda velocidad ¿Sí? Contraerá los músculos tan rápido que será como si hicieses 400 abdominales por minuto Obtendrá resultados increíbles en poco tiempo 400 abdominales por minuto O sea que en la media hora que ha durado la reunión has hecho... ¿12.000 abdominales? Vaya Oye, que de mi tableta de chocolate de momento nada de nada Y tú te vas a correr ahora Pero... tú verás, pero así sudas, así te cansas Es que lo siento, se me había olvidado ¿No te dije que consulte a un médico deportivo y esto...? ¿Y esto qué? La gimnasia activa no equivale a la gimnasia pasiva Al hacer abdominales de verdad, involucras otros músculos y produces un mayor gasto energético O solo así se reduce la grasa subcutánea Pero... pero mira el cachas este El especialista dice que para tener un cuerpo así hacen falta unas 5 horas de gimnasia activa al día Los músculos solo se desarrollan si le supones una resistencia que supera su capacidad Las contracciones no demandan una mayor resistencia del músculo y no estimulan su crecimiento Y entonces, ¿para qué sirve? Pues puede servir para disminuir la atrofia de un miembro inmovilizado Pero cuidado, la electroestimulación mal regulada también puede causar, por ejemplo, una lumbociática Y mucho ojo con copiar la publicidad Colocar el cinturón en torno al pecho es peligroso Si quieres mejorar tu forma física y bajar de peso Consulta la información sobre salud y bienestar de nuestra web Y no tires el dinero en aparatos que te prometen resultados sin esfuerzo ¡Suscríbete al canal!